Hola amigos, buenas tardes, les saludo a Ludivina Montenegro desde el estudio de la época dorada. Nos encontramos aquí con la visita de la agrupación Renacer, directamente desde Monterrey, Nuevo León. Y vienen aquí al estudio a tocarnos en vivo y dar tributo a lo mejor de Renacimiento 74. Aquí nos encontramos con el vector de la agrupación. Y aquí con el entrevistador de aquí del estudio de la época dorada, don Jorge Rodríguez. Gracias Ludivina, muchas gracias, muy amable a todos ustedes que nos ven allá en Facebook. Estamos en Facebook Live y nos estamos viendo en todo el mundo. Y estamos muy contentos porque esta tarde aquí en los estudios tenemos a este grupo que viene de Monterrey, Nuevo León. Viene en una gira de promoción y estamos seguros de que con su material que nos traen, que lo van a escuchar en unos instantes más y lo van a escuchar en vivo además, allá con cada quien con su instrumento. Así es de que agradecemos la visita del señor Gato Saucero, el señor Joel López, al señor Adrián Contreras y al señor Manuel González, que forman esta agrupación que se llama Renacer y que tienen cinco años que se formaron allá en Monterrey, Nuevo León. Y ya traen la primera grabación. Exactamente, es una, bueno es un tributo al nacimiento, exactamente, queremos desearles lo mejor y después de que tengamos una larga plática, nos va a dar mucho gusto que nos interpreten lo mejor de su repertorio y nos vamos a ver y a escuchar en muchas partes del mundo, van a ver como les van a mandar saludos de Monterrey, de allá de Tampico, de Torreón, de todas partes. ¿Alguna pregunta algo divina? No, pues estamos en vivo y en directo a través de las redes sociales para que la gente los conozca y los identifique, que vienen desde Monterrey, Nuevo León. Al decir Monterrey, Nuevo León ya es un símbolo de garantía. Ah, claro, no, ahí hay que corearse con lo más grande de la música, tanto tropical como regional, música muy bonita. Ah, y cómo fue que lograron reunirse, cómo donde se juntaron, en la colonia actual, en Monterrey, en qué parte? No, pues ahí hubo unas agrupaciones y todo por la casualidad que nos empezamos a juntar, a reunir y se hizo la agrupación. Bueno, pues coincidimos en la música, en hacer este final, en la ayuda a las 174. Exactamente. ¿Y con qué otras agrupaciones han andado ustedes? Pues hemos participado en varias agrupaciones de Monterrey, ahí locales. ¿Locales? Locales, este... yo últimamente andaba con el señor Antonio García, integrante de ADAM. ADAM, ADAM, ADAM y BARRA. Sí. Qué bien, qué bien. Y en el instrumento que ustedes ejecutan, ¿cómo se inició en este instrumento de la batería? Porque es muy difícil, realmente, el de la batería. Sí. Antes era porque era nomás la pura Pandora y el platillo, ahí le daban, pero ahorita que ya hay que tocar mucho platillo y darle a las tarrolas y todas esas cosas. Sí. ¿Cómo se inició usted? ¿Cómo lo...? Pues de hecho, yo soy medicista, soy medicista, ¿verdad? Pero, pues, ahí en Monterrey, pues, cuando no hay una cosa, pues, de otra. Hay que tocar un poquito de todo. Exactamente. Para poder trabajar, ¿verdad? Porque en la música, como quieras, hay mucha competencia también. Entonces, tienes que, que, a otro instrumento, hay una cosa, te ocupan de la batería. Pero, de lo que han grabado, únicamente tienen cumbias o, en tu repertorio, cuando van a tocar un baile, tocan de lo que sea, bateras. Y ahí metemos ahí un, este... Un poturrí de, 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 de toda la música. Ah, de, de... Y, Míter González, ¿qué, qué es lo que más me gusta de la agrupación tocar? Este... El... ¿En qué instrumento? El... Toco la guitarra. La guitarra. Sí, me toco la guitarra y, este... Pues, ahí nos estamos poniendo bien. Qué bueno, qué bueno. No, pues, magnífico, magnífico. Sí, nos estamos poniendo muy bien y, este... Pues, ojalá ya... A ver. A ver. Sí. En Monterrey, Nuevo León, ahí hay grandes figuras, como el balón y el gorrión, como todos ellos. Ahora pega mucho la banda, también, ahí la... Anda mucho la banda, sí. La banda. Muchos, este, compañeros hicieron la, hicieron la tacarosa. Ajá. Esos eran raza de noche, trabajando de noche. Sí, están también. Sí, están también. Y se hicieron lo que me quedan. Qué bien, ya han trimpado bastante. Sí, ya no. Así es, pues, espero que en la siguiente vez que vengan por aquí ustedes vengan con un galardón de fama grande. Porque se lo merecen. Están por abrirse un paso, abrirse un paso en la vida. Y su talento les va a ayudar mucho para que estén un feliz. Y aquí les deseo lo mejor. Y acá el amigo que viene también de Monterrey, pero de qué colonia. Somos de Iria, de Apodaca. Ándale, de Apodaca. Había los compadres de Apodaca ya en aquellos años, cuando fue en el azar. Los compadres de Apodaca. Porque Apodaca estaba muy viejo de Monterrey en esos años. Sí. Y ahí tenía uno que agarrar el monte. Para llegar a Apodaca, ahora ya está en todo punto. Ahí está todo pegado. Salí con la soporraca. Exactamente. Y acá el amigo. Yo empecé tocando el Brex eléctrico. Haciendo a hacer teclado. Hándome con varias vocaciones de Monterrey. De Monterrey. Y somos vecinos, nos conocemos y nos juntamos para ensayar. Y estamos ensayando y comenzó una cosa ahí de la música. Qué bueno. Y decidimos darle un de gusto a Nascimento 34. Exactamente. Porque lo conocemos desde hace, desde que empezamos, 34. Sí. Y es una música que debemos seguir, nos ha gustado. Y todo nos llega. Acordamos. No, exactamente ahí. Y es una música pegajosa, bonita. Y qué bueno que ustedes siguen ese estilo y estamos seguros. Pero las grabaciones que traen es nada más de un sencillo. O tienen ya preparado un LP. Bueno, LP, por decir el álbum, el CD. Oh, pues aquí está. Tributo a Renacimiento 74. Bueno, es tributo a RENA. Renacimiento 74. Así es. ¿Y qué es lo que viene aquí grabado? No, viene el... Pero yo soy un pobre del grupo de nacimiento. Pero... Pero... El cinto, el medio, porque es un grupo para... Para... Para el nacimiento. Exactamente. Finalmente... Con mucho respeto a la que acá nos... Claro, sí, claro. Yo sé que me va a onter, porque ya no ha tenido el culto del público por tantos años. Para mí se fue de esta onda musical, porque fue el primero que inició con ese estilo. Ajá. Y para mí es el número uno. Y qué cosa, ¿no? Que... Lo que es el pueblo, cuando el coge a sus tílogos, lo ha seguido por donde quiera. Y el señor, mi respeto. Queremos hacer una aclaración antes de que dé unas malas interpretaciones o meternos en problemas. Que aquí ellos están diciendo que es un tributo a la música de Renacimiento 74. Vamos aclarando, porque ya están empezando a decir que se están cansando de que los ex y que los ex y... Y este no es un ex. Este es un tributo a Renacimiento 74. Nada más. Exactamente. Pero aquí viene cuántas... ¿Es un nuevo número? Son diez melodías. Ah, y es melodía. Lógicamente, está en puerta de otra oración, pero ya con música inédita, con música de nosotros. Efectivamente, y ya después de la declaración... Eso habla muy bien de una agrupación. Que no copie el nombre, que sí puede tocar música, pero con respeto y siempre diciendo que es como un homenaje o un tributo a tal agrupación que ustedes anduvieron o que ustedes están... O que ustedes... Admiran. Admiran, pero no copiando, claro, ni el ritmo ni el nombre. Ni las canciones. Esta agrupación está por grabar un nuevo material ya de ellos y también el nombre no da nada que ver. Yo recalco porque siempre hay problemas por mí. Ah, claro. No, no. Y además, Adán, pues, es un quien radioescucha o radiovidente facebookero de esta página. Y estamos seguros que nos está viendo. Nuestro respeto, nuestros saludos, nuestra admiración. Yo solo estoy recalcando porque yo con ese señor ya he tenido dos o tres enfrentamientos y no quiero volver a caer en lo mismo y estoy recalcando, si acaso me oye don Adán Ibarra, estamos recalcando que este es un tributo a su música. Exactamente. Bueno, entonces, continuando con la... por ejemplo, en unos instantes más viene una actuación personal, en vivo, en vivo. Estamos invitando a todos los amigos que nos dan, nos ven en facebook, live, que hagan pronto lo que tengan que hacer porque después se van a tener que poner a bailar porque aquí, aquí se va a armar la onda guapachosa. Oiga, ¿y qué tipo de música es la que empiezan a grabar? Pues, somos cumbiancheros, ¿no? Sí. Somos cumbiancheros de algo romántico. Algo romántico. Pero ya, ya, este, acortándonos un poquito ya de la música de nacimiento, ¿verdad? De los que siempre seremos bienes seguidores de Ciudadanos. Exactamente, ¿cómo no? Y, precisamente, aquí en esta... este es el barrio de Magnovia, en Houston, Texas, uno de los barrios latinos más populares, de los que principiaron, que veníamos gente de México. Después, ahora ya es muy grande, Houston. En aquellos años de los 60, pues, realmente esta calle y Canal eran la única calle donde había gente latina. Después ya vienen barrios más grandes, inclusive, como el North Island. Y ahora, pues, allá por la Westheimer, allá por la Tartujita, por Woodland, o donde quiera, hay gente latina, los cuales han venido a hacer que este lugar, Houston, tenga el progreso. Pero, en aquellos años, todos los nightclothes que había, estaban... había también allá por la Washington, pero aquí se iniciaron todos los grupos, como Rematimiento, como Escolta Azul, como Luz Marina, todos, todos. Los, que ilusión se hizo aquí en este barrio, precisamente, se llaman la cuna musical, porque aquí se formaron. Y ahora que nos llega gente que también sigue la onda, pues, nos da mucho gusto, porque la labor de Luis Dina Montenegro, al formar aquí los estudios de la época dorada, es precisamente eso. Y ahora, pues, vamos a conservar esa tradición, ese estilo, que la música que opera aquí nació y la música que opera aquí va a continuar. Tenemos muchos contactos de muchas partes del mundo, donde han llegado los distos de muchos artistas que aquí tocamos, y están siguiendo también la onda de que los grupos que hubo en esa época, ahora ya están regresando. Ya tenemos en el escenario a Ilusión 6, al Superestrella, y así va, ya está por regresar Sangre Joven, está por regresar el Sundin Tropical, y entonces se ha armado otra vez. Pero hay que también hacer un hincapié en decir que hay muchas agrupaciones que nunca han dejado de estar vigentes, como es Los Vaqueros de San Luis, el director de este proyecto, de Mauricio Torres, de los Tamitex. Los Tamitex, exactamente. Son pasiones que están vigentes. Oh, sí, no, no, los Tamitex, y con mucho éxito, con mucho éxito, porque eso es precisamente lo que hace permanente a un grupo, que la gente baile su música, mientras la gente baile la música, el grupo va a existir, porque va a existir, y esto es, aquí, en China, y donde sea. ¿Saben qué? ¿Saben qué? A mí me da mucho gusto que vengan a rendir tributo a lo que nació aquí, a lo que se inició aquí, en este... Porque Houston, Texas, se consideraba la cuna musical, porque aquí fue el principio, el principio de toda la onda grupera. Entonces, nosotros por eso hicimos, nos dimos la labor de hacer este lugar para rendirle auge, tributo y publicidad a todas las agrupaciones que se formaron aquí. La vida es un ciclo, nadie se va a quedar eternamente joven en aquellos tiempos, no. La vida es un ciclo, ya ahorita ya están, este... Pues no puedo faltar, respeto, decir que de bajada, ¿verdad? O de pique, pero ya están sesentones y eso, y qué bueno que haya gente como ustedes, ¿verdad? Que están formando una agrupación, que quiera tocar sus canciones, darle auge y que no mueran las agrupaciones, ni las canciones que lograron consolidarse como inmortales, como clásicos de oro, ¿verdad? Y es lo que digo yo, las agrupaciones deberían de estar agradecidas, las agrupaciones que pararon o que siguen, así como Renacimiento, como Vaqueros de San Luis, que siguen y siguen como Tamitex, pero sería bonito que ustedes, Mauricio, se estuvieran contentos de que haya agrupaciones que sigan tocando los éxitos de ustedes. No enojarse, o no, al contrario, decir, oh, va a poner una demanda, o ponerse enojados conmigo porque les estoy dando una chance a ellos de que vengan a exponer la música de ustedes, del ayer, sino que hay que ser agradecidos que la gente lo sigue, lo sigue su trayectoria, que tiene ganas de tocar su música, porque si ellos fueron otras, tocaran la música de otras agrupaciones, sin embargo, si deciden a tocar la música que se consideró como clásico de oro, pues yo digo que las agrupaciones deben de estar un poco agradecidas. Agradecidas, claro. ¿A quién no le gusta que le hagan tocar su música? Es muy bonito. No, no, es maravilloso, efectivamente, como dice ella, realmente, eso me dio vida a mí también. Yo voy a ser una persona que ya estoy conllegada a los 80 años, y sin embargo, con la apertura de este lugar, y con las ideas que me dio Luz Divina, y con el apoyo y el encanto de su proyecto, pues volvía a la circulación, ya tenía 40 años, cerramos un guanto ahí. Y aquí estoy, y en unos pocos meses, realmente, he logrado bastante, por amistades, me han visto donde quiera, tengo mucha aceptación en las cuestiones musicales, los conjuntos, yo los vine a hacer, exactamente, por eso, aquí se comprobó que es la cuna musical, porque yo sí los vine a hacer. Cuando yo me metí a esto, no había ni Vicente Fernández todavía, estaban, todavía, ya había uno que otro disco de Vicente Fernández, pero no pegaba, no era el, realmente el éxito de él vino después de Volver, Volver, que fue el éxito que le dio las puertas. Pero, me tocó ver cómo nació el costa azul, desde el principio, se estaban ensayando en el garage de su casa, a Luz Marina, al horóscopo, al fundín tropical, a los versátiles, a Renacimiento, a todos los actores en general. Y eso me da mucho gusto, porque mucha gente no sabía, y ahora con este proyecto de la época dorada, los estudios de la época dorada, ya mucha gente sabe, ya mucha gente ha venido aquí, me ha visto, me conoce, y aquí estoy, y espero que ustedes también, con el apoyo de este proyecto, se lancen a la fama, y tengan el éxito que se merecen, porque es duro, es duro, no es fácil, es duro bastante ensayar, tener la gracia de componer, de tocar, de tener carisma, del apoyo, de todo, de todo, y que se encuentren un promotor ligero que los apoye, que les dé las posibilidades, promoverlos bastante, todo lo que se necesita para, para ese, ese, ese pulso, y ese trayecto de llegar a la, a la cúlpide de la fama. Claro, eso es lo que, lo que yo les puedo decir, y les deseo de todo corazón mucho éxito, y lo más importante, es que estamos aquí en este mundo, y mientras estemos, es un día más de lucha que tenemos que hacer, y ahí nos vamos, ahí la llevamos. Muchísimas ganas, yo les deseo todo lo mejor, en éxito, y buena suerte, mis mejores libras para ustedes, para que en su próxima, en su próximo disco que van a realizar, den lo mejor de ustedes, y presenten lo que es de ustedes. Entonces, volvemos otra vez con la misma, este, qué es lo que quieren hacer, digamos, en un futuro, este, grabar composiciones suyas, o grabar, o grabar, este, de otros compositores famosos, pero que les quieran dar canciones, las quieran, este, interpretar a su estilo, hacerle sus arreglos, porque constantemente tienen que estarse renovando, eso no puede parar, porque eso es lo duro, tienen que tocar, tienen que viajar, tienen que estar fuera de su casa, y mientras tanto tienen que grabar también, y de grabar cosas que les guste a la gente, eso es el, eso es el secreto y el arte. Aquí, ¿quién es el compositor? Yo, yo tenemos en puerta 12 melodías inéditas, ¿de su inspiración? Sí, algunas son mías, pues, son de otros doctores, pero como quieras son inéditas, estamos sacando la música, y todos los arreglos que vamos a hacer, inclusivamente, digamos, en estos 4 o 5 meses, vamos a grabarlas y confilarlas a la venta. La agrupación, la agrupación que toca sus propias melodías, que se esfuerzan por ensayar, por grabar, por llevar a las estrellas o a donde lo quieran promover, esas son las agrupaciones que se merecen ir para arriba, y los aplausos, porque están picando desde abajo, por nuevo material, y yo les deseo lo mejor. ¿A quién quieres ser cantante? Yo soy el primera voz, segunda voz, todos. Él es el romántico del mundo, yo soy el tropical, y son todos. Ya tienen 5 años, ustedes son muchos, ustedes se llaman viendo. ¿Vienen en plan de trabajo? ¿Están abiertos para propuestas? Sí, claro. ¿Pueden dejar aquí tarjetas, aquí en la oficina de la Jocadorada? ¿Pueden dejar tarjetas para que si alguien los quiere presentar? Diles a ellos, ¿están mirando si me va a sacar un nombre o cómo se va a dar por el comité de la Jocadorada? Vamos a dejar unos tarjetas, ahí viene la Jocadorada. Ahorita ellos van a enseñar lo que ellos traen, la música que ellos tocan, ahorita nos van a tocar aquí en vivo y en directo. Y bueno, si a ustedes les gusta cómo tocar o algo, quieren comunicarse con ellos, aquí están las tarjetas. Llámenos aquí al estudio y nosotros les damos la información del Grupo Renacer. Exactamente. Bueno, ¿y bajo qué sello están grabando? Ahorita estamos independientes. ¿Tienen los propios sellos, los propios marcas? Bueno, tenemos una disquera que nos está apoyando, que es el Lloyd Records, de Montenegro Olló, y esa es la que nos está apoyando. Bueno, nos está ayudando. Qué bien, qué bien. Sí, porque es que en la actualidad ya con la tecnología y todo eso, ya cada quien mejor hace su marca y así sabe lo que prensan, sabe lo que venden, sabe lo que regalan, sabe absolutamente de todo el movimiento. Mientras que en las disqueras pues ya actualmente ya se quedaron con sus artistas de estándar que tienen y ya hasta ahí llegó la toca. Porque con la cuestión de la tecnología del Internet, pues todo el mundo puede tener las grabaciones ya de todos los artistas. Claro, hay sus investigaciones cibernéticas que le dicen que saben dónde está cada disco y ya quién lo compró y quién lo cobró y dónde está la regalina y sobre eso. O sea, ya realmente la tecnología vino. Pero también vino a hacer que, por ejemplo, en aquellos años el artista llegaba, así como llegaron ustedes de aquel estudio este, y nos daban sus discos y ahí, aquí nos traen un disco y aquí lo compuso, lo arregló y todo, les decía uno toda la información. Y no, actualmente ya con la computadora ya que está programada la estación del daño, pues ya el locutor ya no tiene acceso a ningún conocimiento de eso. Está programada en una computadora, programa para todo el país y no hay, ahí está, esas tres canciones van a salir y luego tú vas a dar la hora y ya, y luego tres canciones van a salir. Y ya, 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 en esos años no, te traían el disco calientito de la fábrica, entiendes, el olor del disco, sacarlo de la carpeta, era hermoso, hermoso. Pero naturalmente todo es progreso, todo es evolución y así llegamos a esta, a esta etapa de la tecnología, de la radio y de la televisión, en que ya todo es en computadora. Pero así es, ni modo. Pero nosotros trabajamos a la antigüita. Y aquí tenemos el tocadisco, tenemos los discos, tenemos los CD, de todas partes, cualquier sistema que estamos trabajando. Tenemos el CD, tenemos el LP, tenemos el disco de 45, el tape, el cassette también, y tenemos la revolución para tocar 78 revoluciones, que fue el primero que hubo, 78 revoluciones. ¿Ustedes los conocen los discos de 78? Muy bueno, me da gusto. Yo iba a estar 45. 45, exactamente. Pero el CD, también aquí tenemos un aparato muy bonito, y aquí también toca el CD, y trabajamos con el sistema que nos ponga, pero queremos que se conserve lo clásico, lo que se conserve lo que es el ambiente, el original, el puro, de cómo empezó todo este sistema de publicidad para los discos. Y quién mejor con tanta credibilidad que como usted, el locutor de habla hispana aquí de Houston, Texas. Gracias, gracias. No, pues es como le digo... Este programa tiene credibilidad por usted, señor. Gracias, muy amable. No, y por los conjuntos que nos visitan y por... Sí, pero primeramente por el locutor, ¿verdad? Que fue, porque si no, en aquel tiempo no había, no había la tecnología de ahorita. Ok, si no hubiera, no hubiera, si no hubiera un locutor, nadie le iba a tocar los exitos, las situaciones. No, exactamente. No, y por ejemplo, uno, en aquellos años las radios iniciaban a las 6 de la mañana y terminaban, unos a las 8 de la noche, otros a las 10, y el que llegaba en la mañana prendía los aparatos, y el que cerraba en la noche apagaba los aparatos. Vámonos, era otro ambiente. Pero se fueron inventando sistemas y luego fueron trabajando ya las 24 horas y ya era permanente la cuestión y se perdió también ese sistema que había en aquellos años. Porque después, en aquellos años eran aparatos también muy costosos, muy grandes, enormes, del tamaño de este cuarto. Y ahora ese es el aparatito que está ahí. Ya, y se llega a todo el mundo, se llega a todo el mundo, es una maravilla. Estoy fascinado yo que el Facebook Live viene ya con la tecnología de que lleva, lo que lleva la televisión a jugar, también lo lleva el Facebook Live. Pero fíjense, por más tecnología que haya, permítame aclarar algo también. Es de, yo admiro, es de admirarse que la gente como ustedes no esté hablando nada más de tecnología, ¿verdad? Sino que está hablando que ya tiene una casa de izquierda, donde van a grabar, que van a grabar las propias composiciones. Ya tienen material inédito, como que está pensando en grabar. Eso aquí me da mucho gusto y los felicito porque quieren empezar desde abajo. Ahorita muchas agrupaciones están agarrando lo que ya está hecho. ¿Sí? Ustedes saben a lo que me refiero. A estas agrupaciones que están agarrando el nombre, las canciones, el estilo de otras agrupaciones. Y ustedes vienen aquí, no con un nombre robado, ni que le quieran copiar a alguien. Sino que vienen humildemente diciendo, queremos darle tributo a Renacimiento 74. Nosotros ya tenemos nuestras propias composiciones, vamos a grabar nuestras propias composiciones. Señores, ya tenemos una casa de izquierda que nos está apoyando. Y eso, permítanme decirle que yo los felicito. Gracias, don Pedro. Qué bien, qué bien. No, y lo de mi la postura ya hasta qué hora nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué son sus planes, señores? ¿Qué son sus planes? Pues, primeramente, pues, trabajar, trabajar, pues, alguien que nos oiga y nos ofrezca un trabajo, ¿verdad? Para trabajar, pues, las familias las tenemos allá en México y tenemos que mandar también un liderito. Nosotros nos vamos a ir al directo a través de las redes sociales para que ustedes miren lo que ellos traen. Vámonos. Y si a ustedes les gusta y se interesan en ellos, ábrenme aquí al estudio y yo les doy información de ellos para que se comuniquen con ellos. Aquí van a estar ahí que son textos. Aquí lo vamos a estar. ¿Ok? Bueno, ustedes manden saludos. A la economía, a la economía, a los amigos. Un saludo muy especial para toda la raza de la ferrocarrilera y para mi mamá. Un saludo para mi esposa, que me ha apoyado bastante, y mi familia, ¿verdad? Y todas las familias que tengo aquí en Houston, ¿verdad? Pero, como quiera, les han hecho bastante la mamá. Bueno, pues, así es. Bueno, todos los promotores de Oten, de Fort Worth, de Dallas, de todas partes, de Victoria Tejas, de Corpus, de Alice, de Reinoja, de aquí de... ¿Esto? ¿Qué es lo de sus alrededores? De Lockheed, Tejas, de... ¿Cómo se llama? ¿San Guimas? Todos esos. Todos esos. Todos los que hacen bailes, en todos, déjame, si tienen los servicios de ellos, los pueden hablar aquí como divinas, y ellos están ya listos para subir el escenario y tocar todos los éxitos que tienen y que van a demostrar su calidad artística. Así es. ¿Eh? Exactamente. Bueno, y muchas gracias por su visita, que vienen desde Monterrey, Nuevo León. Bueno, yo estoy muy agradecida contigo, ya habíamos hablado por teléfono sobre esta visita. Gracias a todos ustedes, que siguen apoyando el programa y que van a apoyar a la gente que trae ganas y que trae cosas originales y nuevas que ofrecerles a ustedes. Y aquí nos despedimos en esta noche. Buenas noches. Vamos a irnos en vivo y en directo con la música de ellos. Para ustedes, su amiga Rodrina Montenegro. Muchas gracias a nuestro camarógrafo y nuestro director del programa, a Mau Daniel Torres y a don Jorge Rodríguez. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.